Cuasar TV, las noticias de Michoacán Moisés David Pelayo Gómez, estudiante de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón de la Universidad Michoacana obtuvo el segundo lugar en la Olimpiada Nacional de Lógica realizada el 31 de mayo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla informó el director de la institución Nicolaita, Víctor Manuel González Ramírez Y debo decir con orgullo que de 22 participantes, 9 de ellos fueron de la Escuela Preparatoria José María Morelos A decir del director de este bachillerato Nicolaita, Juan Manuel González Ramírez la preparatoria se ha destacado por promover entre sus alumnos el amor hacia la lógica y el razonamiento lo que les ha permitido alcanzar varios logros Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas Asistieron más de 20 mil personas a la 24 edición del Tianguis de la Ciencia realizada en Ciudad Universitaria donde se ofrecieron 400 talleres en diversas disciplinas informaron los integrantes del comité organizador Luis Manuel Villaseñor, Rocio Figueroa y Ricardo Martínez quienes anunciaron que se llevará a los municipios de Charo y Sinapecuaro Este año esperamos llevarlo por lo menos a dos o tres municipios También en este año innovamos en el sentido de que hicimos un esfuerzo por traer estudiantes de escuelas de otros municipios Acompañados por investigadores que participaron con diversos talleres como Cédric de León, María de Jesús Ortiz e Isabel Irrade señalaron el programa de cine que se presentó en esta ocasión además de espectáculos culturales y artísticos y los 400 talleres de conocimiento Para Coacer TV, Felipe Bárcenas La senadora Luisa María Calderón Hinojosa dijo que está lista para ser candidata de Acción Nacional a la Gobernatura pero que aún hay que esperar los tiempos y las elecciones internas de su partido Sé que hay mucha ciudadanía esperando que yo sea candidata pero también la ciudadanía entenderá que tenemos que esperar los tiempos La senadora panista confió en que las encuestas le favorecen Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV No le corresponde a la Secretaría de Educación la ejecución o declive de las órdenes de aprehensión contra estudiantes normalistas, señaló el titular de la dependencia estatal, Jesús Sierra Arias Ellos tienen la pretensión de que no se ejecuten órdenes de aprehensión en su contra y que tienen un acuerdo nacional Lamentablemente ese tema, por no ser de carácter educativo, no le corresponde a la Secretaría El funcionario mencionó en el caso de la normal de Cherán lo que han hecho es llevar el registro de sus pensiones de clases ya que si supera el 20% se pone en riesgo el ciclo escolar Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV El ballet imperial ruso llega a Morelia el próximo 15 de junio para presentar en el Teatro José María Morelos La obra del Quijote de la Mancha en su única función de gala a realizarse a las 19.30 horas, informó el empresario Cristian Quintero El Imperial Russian Ballet es un ballet muy importante en Rusia que en esta ocasión, pues bueno, presentan el Quijote pero es su segunda participación aquí en la ciudad de Morelia En esta ocasión son tres actos completos con la novela que todos conocemos Con 50 bailarines en escena, el clásico de Miguel de Cervantes Saavedra podrá ser disfrutado por los asistentes en una obra llena de música y ballet dividida en tres actos Para Coasar TV, Felipe Bárcenas Integrantes de Antorcha Campesina realizaron una multitudinaria marcha por la avenida Madero desde la fuente de las Tarascas con dirección al Palacio de Gobierno donde anunciaron permanecerán en el plantón por tiempo indefinido Los antorchistas anunciaron que la manifestación tiene como propósito denunciar la falta de respuesta por parte de los gobiernos a diversas demandas de la organización entre ellas la petición de fertilizante para 15.000 campesinos los nombramientos a profesores del Colegio de Bachilleres de Marabatío la destitución del director general del COBAEM y del alcalde de Charo, entre otras Los manifestantes bloquearon los cuatro carriles de la avenida Madero lo que generó conflictos viales En un mes quedará lista la modernización del libramiento periférico Paseo de la República Norte de Morelia en el que se renovarán 2.237 árboles y arbustos de los cuales serán derribados 1.487 es decir, 76% y el resto serán ubicados en áreas verdes aledañas informó Vicente Hernández Chávez titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Es de muchos conocido que la presidencia de la República hizo un compromiso de la modernización del libramiento norte de la ciudad de Morelia Esa modernización contempla una serie de pasos a desnivel que van a agilizar el tráfico vehicular Señaló finalmente que son cinco puntos donde habrá derribo de árboles entre las salidas a la mancaquiroga uno frente a la central cañonera otro en la avenida Pedregal uno más en Lago 1, El Realito y Avenida Mil Cumbres Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV El PAN está más que dispuesto a que se incluya en la ley la figura de la renovación de mandato afirmó el legislador Alfonso Martínez Alcázar tras la aprobación de la reelección de diputados y ayuntamientos en Michoacán Sí, de hecho Acción Nacional en la iniciativa que mandó todavía como presidente de la República Felipe Calderón la iniciativa de reforma política estaba contemplado también la figura de revocación de mandato creo que es algo que se tiene que dar sin embargo esta es una reforma que se tiene que dar a nivel federal y luego bajar a los estados y aquí ratificar El presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo en Michoacán dijo la exigencia por parte del Estado ya está planteada en el Congreso de la Unión Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV No hay notificaciones del emplazamiento a huelga para el 17 de junio por parte del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana por el tema de criterios para el reconocimiento de posgrados informó la abogada general de la universidad Ana Teresa Malacara que la universidad hasta la fecha no tiene notificada ninguna fecha de estallamiento de huelga la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha acordado al respecto y bueno hasta que no sea enterada por la vía de la notificación legal pues hasta el momento la universidad no tiene conocimiento alguno de emplazamiento a huelga Medardo Serna González coordinador de estudios de posgrados de la Universidad Michoacana negó que los criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrados del personal académico aprobados por el Consejo Universitario sean violentados a alguna ley o con el contrato colectivo de trabajo Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán